Música Al momento que se ha producido la intervención, como podemos observar en la parte posterior, tenemos nueve motocicletas que han sido intervenidas. En estas motos estas personas se desplazaban ofreciendo estos préstamos. Se han encontrado, al momento que se ha producido la intervención, dinero en efectivo que llega a un monto de 7.400 soles aproximadamente. Música Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Música